Bendiciones mi gente, bienvenidos a MBL TV y aquí en este canal tocamos todos los temas relacionados con la música urbana cristiana, noticias, entrevistas, reflexiones y todavía no eres parte de nuestra familia. Te invito a suscribirte a este canal, a la campanita para que estés al día con todo nuestro contenido. Como saben en el 2019 fue un año histórico para la música urbana cristiana, creo que en Puerto Rico, en Latinoamérica hubo como un despertar, diferentes artistas surgiendo, tenemos los veteranos ayudando a los nuevos talentos y en este año 2019 pasó algo histórico, sabemos que Redimido hizo la resistencia y específicamente en Puerto Rico la resistencia PR fue algo histórico para el país, ya que por primera vez en mucho tiempo estaban juntos Alex Zuldo, Redimido, Manimontes y Funky en una sola tarima, en un solo lugar. Redimido le dio la oportunidad a los nuevos talentos, lo que es Gabriel Rodríguez y en sí, lo que es Chalón, que es Harold Velázquez, lo que es Boise, lo que es práctico, lo que fue Indio Man, ser parte de la resistencia PR, un tema para mí clásico, un tema que va a ser icónico, un tema que va a ser memorable en la historia de este género. Y Redimido con este concierto en octubre de 2019 se fue Soul Down, que para un artista cristiano esto es algo grande, ya que en ocasiones artistas seculares de renombre no pueden llenar el Choliceo a su totalidad. Y Redimido siendo un artista cristiano lo hizo. Al final del año 2019 Alex Zuldo anunció que para este 2020 va a ser un Choliceo. Lo que llenó a todo el mundo de alegría porque ya con el despertar que causó en Puerto Rico la resistencia PR sabemos que este concierto de Alex Zuldo lo que va a hacer es echarle más leña al fuego que ya fue encendido en la juventud de PR. Pero Alex Zuldo no reveló la fecha, él solamente compartió la promoción y puso en el 2020. Eso es lo que va a estar aconteciendo. Pero en el día de ayer Alex Zuldo compartió una foto con todos sus eventos confirmados hasta ahora en el año 2020. Y sé que quizás muchas personas no se han dado cuenta de esto todavía porque no he visto a nadie hablando sobre esto. Pero si miran bien la imagen que aparece en pantalla y miran septiembre 6 dice coliseo de Puerto Rico. Con esta foto y quizás sin darse cuenta, sin quizás, quizás no fue ni planeado, pero con esta foto Alex Zuldo acaba de confirmar el 6 de septiembre quizás es la fecha de su concierto en el Choliceo de Puerto Rico. Realmente para este concierto no me lo pienso perder. Para el de Redimido no pude ir por razones personales, pero para este de Alex Zuldo voy a hacer lo posible de estar allí. Voy a hacer lo posible de estar backstage y grabar todo lo que ya acontezca para compartirlo con ustedes. Deja tu opinión en la sección de comentarios y dime a qué país te gustaría que Alex Zuldo llevara a su gira de conciertos. No olvides compartirle este video con alguien, dale like y suscribirte a este canal. Bendiciones.